Gracias por ver el video. Pueblos del Mundo, transmitimos en la banda de los 40 metros, en los alrededores de los 7 megahercios. Escúchenos a las 6 de la mañana y a las 5 de la tarde de lunes a sábado, y los domingos a las 7 de la mañana y a las 4 de la tarde. Somos un ejército bien pobre. La comida se hace sin conjunto porque nosotros tenemos un presupuesto de 3 colones al día. Y la comida, la ropa y los zapatos aquí de compra centralizada. Propiamente el material de guerra. ¿Cómo logramos el aseguramiento? La fundamental es el mismo ejército enemigo. Requisando, comprándole a los oficiales corruptos. El mercado negro, pues en general, la comida y la medicina la tenemos con la solidaridad internacional. No hay condiciones pues para que tengamos un presupuesto que nos cubra de la nevidad. Por ejemplo, este zapato, ya se me rompió ya a día. Ahí lo estoy aguantando porque vale 50 pesos el paro. Y uno no puede tirarlo solo porque tiene un hoyito. Por eso cada quien aquí esté volado tiene que tener uno bastante concierto. En este espacio estaremos presentándoles una reseña sobre los acontecimientos que en 1932 cortaron el heroísmo y la galen. Toda la vida tenía el pelo largo. No voy a morirme en la ofensiva final. Voy a morirme de pelo corto. Estoy maliciosa. Cállate. Quiero quedar bien con alguien. Las mierdas que dijo Cé las cortan en la viola. Pero se le ha metido. Puedo cumplir 21 años de haberme casado. Hemos tenido tres. Años de ellos. Lo que he tenido la experiencia más grande es estar lejos de allí. Nos hemos estado viendo como a los dos, tres meses. Y como irnos de la casa, separarnos después de que vivíamos juntitos las 24 horas del día. Separarnos es una situación terrible. Le puedes pasar un mes sin verlo, dos meses. Ahorita estoy trabajando en servicios. Donde allí las tareas que se realizan, yo sé, acarrear víveres para el lugar donde estoy yo, para el campamento. Como en la pareja sale de todo, es verdad que si no es el esposo que rompe con todas las cuestiones, es la compañera. En el cajo, en la pareja nuestra, ella rompió primero con eso. Siete, uno, siete. Me dijo, uno, siete. Siete, uno, siete. Uno, siete, uno. Y se lo sacaron ahí. Un momentito. Estaba más pequeña, no podía desempeñar tareas. Yo cuando desempeñé una tareas, me pusieron a la parte de ella también, a la desempeñar. Se siente el apoyo de la madre y también se siente más contento, ¿no? Porque anda cerca de ella y anda como andamos todos casi, se puede decir, que lejos de la madre. Y así, ¿no? Andamos juntos con ella. Aquí nadie en la tarea es que no sea peligrosa, todito es un peligro. Siempre andando para arriba y para abajo. Porque si vivimos en una casa, la llevan a matar ahí. Vamos para mi pueblo, Arcatao. Tengo meses de no ir por allá. Por el momento, no hay presencia del ejército. Todo está tranquilo. Por eso podemos ver al padre de José. ¿Quién sabe cuándo vamos a verlo otra vez? Esta tranquilidad no va a durar mucho. Este es el río Sumpul. Este es el testigo mudo de tanto dolor. Una vez hubo una masacre más abajo. Allá por los amantes. Aquí el 82. A la altura de la junta de Huatinga y el Sumpul, el 84. Y más arriba, por las aradas, y el 80. ¿Ya han pasado? Cientos de carajos. Cientos de carajos. ¡No ascenderish bien! Recuerden que no se mostrará. Porque no es lo que se va a hacer. Correcto. la cima, allí es la cañada. En el asiento, en el monte del asiento, es Arzapao. Lindo, lo amo mucho. Es beautiful. Es la calle que yo más quiero, porque es la calle que yo más quiero. Qué tristeza me da de ver a mi pueblito así, tan despoblado, y pensar que éramos como 10.000. Pero a quien no lo mataron, se fue. Se fueron huyendo de la guerra. Ahora, solo quedan unas mil. Él es mi suegro, el padre de José. ¿Y qué? ¿Hasta me enfermo? No. ¿Hasta? No. Sí. Y en la mañanita me mando llamar, pero una gran vergüenza que me da. No quería comer conmigo en la mesa. Yo soy hija de una viuda con 10 hijos y yo soy la número 9. Mi mamá lavaba ajeno. Y no se puede imaginar las situaciones de hambre que vivían. Cuando yo iba, cada padre de familia le compraba una mesa y un banquito a su hijo. A mí, ¿cómo me iban a comprar eso? Y valía 10 pesos una mesa. Era un capital para mi grande, 10 pesos. Entonces, siempre fui. Hasta que hice sexto grado, siempre fui. Y les pedía permiso a los que tenían mesa para escribir parado un ladito. Y cuando habían exámenes, yo hacía el examen en el suelo. Cuando yo tenía como unos 15 años, José va a decirme que me hiciera novia de él y que él me iba a poner a la escuela. Y como él sabía que, mira, este era malo. No es malo. Él sabía que la escuela era lo más sentido para mí. Mira, si te casas conmigo, yo te voy a poner a la escuela. No mentira, le decía. Yo era una campesina, por suerte de un campesino. Y mis tareas eran por los oficios domésticos. Moler, planchar, lavar, remendar, ir a misa. Pero, este, esa vida también me permitía haber un montón de cosas injustas. Siempre los pobres olvidados y todas sus posibilidades limitadas. Algunos sin tener nada. Entonces, esa desigualdad, esa pobreza fue la que me llevó a decidir esta vida, pues. UTC era militante de UTC. UTC quiere decir UTC de trabajadores del campo. Es una organización campesina. Las demandas de la UTC eran que nos dieran la comida en las haciendas, y las cortas de café, y las cortas de baño, y que nos aumentaran el salario. De allí, como irse a parar todos, y decir, por favor, denos una cuchara de frijoles y una tortilla. Ustedes nos echaban la guardia. A en la paz. Aquí, mi. Y esta era la sala de tortura. Ahí colgaban, ahí colgaban a los hombres, Aquí en nuestro país, los cuerpos de seguridad que ellos llaman, que están mal llamados, son de la seguridad, pero la seguridad para los ricos. Y yo vivía ahí y escuchaba las tortugas. Terrible. Vámonos que llegue aquí. El régimen cada vez iba aumentando la represión y primero nos daban palos. Después mataban, capturados así, escogiditos. Y unos eran organizados y otros no, pero los cuerpos represivos al que hallaban, a ese le daban. Cuando era un día domingo, acuerdas, hermanito, que se tomaba en el pueblo. Ese fue el 2 de febrero en 79. Ese día fue la primera vez que se tomaron el pueblo. Así es, y hubo operativo. Y que no nos pudimos salir nosotros para... Aquí no decidimos, nosotros nos matamos. Lo que hicimos fue ponernos a cantar en la maga que teníamos ahí. Y abrir las puertas. Y abrir las puertas y a cantar. Para despistar de que nosotros estábamos tensionados. En las invasiones, en los operativos militares, en la población civil siempre ha sido un blanco militar del régimen. Entonces siempre nos ha perseguido la muerte, y el que lo han alcanzado, lo han matado. Era una masacre indiscriminada. Ahí le cayó este granarazo, papadazo, bombas, este mortereo. Todo es terreno. Y allí de ahí usted corre y brinca. Dijimos, la entrada del que ya está ahí. Y alguien que usted conoce puede dar un salto terreno. Y si viene en casa, se lo caen. Otro, ¿me entiendes? No, 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 no. He vivido con mi familia en estos siglos por unos 11 años. El problema más grande fue aprender a sobrevivir en esta guerra cruel Sin comida, sin techo, sin nada Comiendo lo que se encontraba en el camino Las bombas cayéndonos encima Y nosotros siempre huyendo Mucha gente salió de El Salvador Pero algunos nos quedamos Es nuestro país Aún en medio de la guerra Nos organizamos para tener escuelas, salud y cultivos Pero cada vez que hacíamos algo El ejército llegaba y destruía todo La guerrilla también vivía en los ejércitos Nos ayudábamos mutuamente Miren, no es como dicen Que uno está convertido al lado de la guerrilla Y que a fuerzas lo inscriben a uno Fueron simplemente las necesidades diarias de nuestras propias vidas Que nos impulsaron a trabajar juntos Al fin me dije Bueno, si nos ofrecen balas ¿Por qué no le damos balas a ellos también? Así es que en el 1987 Me incorporé al FMLN Yo me voy a ir primero, ¿no? Ah, yo, yo estoy más fuerte Pues si yo voy a meterme voy ya Yo voy a meterme voy Joséito No, está, ponme a tu lado No, hombre Voy a meterme yo, amigo Voy a bañarme yo La gente no tiene idea de lo que vale cada cosa Mientras no tiene necesidad de ello Tener la necesidad de bañarse Bañarse Es una cosa que todos lo vemos tan simple Pero el día que usted tiene que pasar un mes sin bañarse Por necesidad Porque no hay agua y porque está la del enemigo Después usted sabe lo que vale bañarse Eso por decir algunas cosas Privaciones mínimas Pero el costo más grande Ha sido esto Desprenderme de mis seres queridos De mi familia he perdido Hermanos Sobrinos Y hasta este momento Mi hija, pues ¿Se oyó la detonación? Yo oí la detonación cuando Nunca pensé que mi hija era la que estaba cayendo Oía A esa dirección Dije A ver En la tarde ya llegó un cipote ¿Sabe cuál es el marito? Aquel cipote Desde los niños Me dijo Dije que la Ceci cayó Una hija de la María Y José ha caído ¿Cuál? ¿Quién te ha dicho eso? Le dije Nunca he sentido tanto odio Contra el enemigo Como A partir de entonces No tanto porque la mataron Porque Pues si somos Nos hacemos la guerra a muerte Ellos con nosotros Y nosotros con nosotros Pero después de muerta La desnudaron Y la destazaron Le metieron un corjo Y la rompieron hasta arriba Y nos hizo una cojones Y a la que rabia lo que siento Se me revive la cola Quizás fuera más Más satisfactorio para mí Haberme muerto yo Pero como si no es voluntario Y es lo que uno quiere Entonces hay que prepararse Para enfrentar cosas así Que son cosas Que no las puede describir nadie Son indescriptibles Por dolorosas Que son Indescriptibles Indescriptibles Como siempre Como siempre El FMLN ha entrado a un proceso de ofensiva continuo y en este momento es cuando el FMLN más está creciendo. Para ello ya empieza como a destantear la balanza. Los grandes operativos militares que ha lanzado el enemigo. Se han ido en vano en la práctica. He estado en reuniones cada día sin parar desde que regresé de Arcatao. Nuestra ofensiva está comenzando a calentarse ya. Si alguien me hubiera dicho hace 10 años que un día me iba a estar sentada discutiendo estrategia militar o aún cargando una pistola, jamás lo hubiera creído. Pero para sobrevivir he aprendido a hacer un montón de cosas que nunca me imaginé que iba a hacer. ¿Cómo estamos? ¿No trae el agua? ¿No? ¿No trae el agua? No. Ya me traigo un terreno. Ah, ok. Mire hijo, espérese tantito hoy. Que venga Arbide. Por ahí se sienta un ratito. ¿Ya comió? Mira, si uno adopta la lucha armada, ¿por qué no le queda otra salida? No es porque sea lo más bonito que a uno le gusta. No, sino que porque como el amor a la vida, eso es instintivo, pues. Si hasta los animales que no razonan. Entonces usted, en la medida de que usted ve una posibilidad de salvarla, usted agarra esa posibilidad. Y si esa posibilidad es empuñar un arma, le empuña. Que le vaya bien hoy. Tomemos. Llegamos. ¿Es de la Navidad? ¿Es de la Navidad? ¿Es de la Navidad? ¿Le echa Navidad? Uh-huh. ¿Es de la Navidad? ¿Es de la Navidad? ¿Es de la Navidad? Sí, ya no hay. ¿No tiene limón? ¿Es de la Navidad? ¿Es de la Navidad? ¿Es de la Navidad? ¿Es de la Navidad? ¿Usted? No. ¿Delleta? No. que no se descarta que puedan tirar unos para vean que de la fiesta estaba morteriando yo oía las desolaciones de las adidas viejita tenga viejita le dije qué desgracia que por este enemigo no pudimos arreglarnos una navidad cita guerrillera con un par de tamales y quiero otro día la celebramos y y y ahora más porque si está en el mortero no alejó de los oídos los grandes árboles que se ve todo arriba el hijo de puta las izquierdas agarran para abajo Cayeron 14 morteros en total Uno cayó muy cerca del campamento Esto quiere decir que fue un ataque dirigido Y el ejército nos tiene controlados Vamos a tener que caminar por horas Hasta que encontremos un lugar para hacer un nuevo campamento Imagínense en esta pelazo que lo agarre a uno Se lo acaba y para dónde Yo le voy a decir la verdad A esta guerra uno no se adapta Un día estamos planeando un ataque Y al otro el ejército nos obliga a correr Pero no vamos a estar para arriba y para abajo siempre Un día voy a cambiar estas viejas botas Por un par de zapatos de mujer Yo buscaron de aplastarme tranquilo Porque no aguanto Y mucha atención hermanos que nos escuchan En este programa especial estaremos presentándoles nuestro espacio En héroe heroico Cuna de victorias en El Salvador En este espacio estaremos presentándoles una reseña Sobre los acontecimientos Nos llegó la noticia de que el ejército ya salió Qué bueno Ahora puedo ponerme a trabajar de nuevo Vamos a un pueblito que se llama San José de las Flores Va a haber un meeting en la plaza Y tal vez digo unas palabritas El campamento de José no está lejos No sé Pero tengo la sensación de que lo voy a ver A mí me encanta venir a estos pueblos Tengo tantos amigos aquí Y con ellos hemos vivido tanto Como Alcatao San José de las Flores también fue abandonado por años Después de las invasiones del ejército Pero la gente ya no aguantaba vivir huyendo los cerros Y la gente en los refugios No soportaba más la miseria Todos se organizaron Y aunque el gobierno intentaba detenerlos La gente logró repoblar sus pueblos Me acuerdo que la amarilla me dijo un día Debajo de unos árboles me dijo Vamos a repoblar, decían San José de las Flores Y ese tenemos que allí vamos a ir a vivir Alcatao y así San Isidro, Nevatranidad Los mencionaban muchos caserillos Y la gente decía Esto es el cuándo ir a hacer Puede ser Pero ya nosotros esto no lo vamos a ver Y mire que mucha gente Pues si lo estamos viviendo Me llena de gozo saber que las comunidades Que tan pobres y tan sufridas Hoy hacen grandes milpas Y no pagan arrendamiento Me alegra verles pues como Como humildes campesinos Que antes no levantaban la cabeza Más que para ver El perrucho donde iban a labrar Ahora se sientan en grupo Y discuten Quién va a ser el que va a dar clase El próximo año Y que hay que construir una casita Para que sea la clínica Es una cosa maravillosa Están ubicados en territorios Que están bajo control del FMLN Nosotros siempre teníamos el pensamiento De poder regresar Yo me siento muy contenta Aquí donde estamos Porque es el país de nosotros Porque por lo menos aquí Uno trabajando cosecha algo En mi persona Fueron dos hijas Que también Y el marido Y sobrinos Bastantes sobrinos Pues mire yo De mi cuenta son Este 27 De los que yo hago cuenta Este A las mujeres que mataron Fueron horcadas Horcadas Y después de eso Este Una sobrina mía Estaba embarazada Le sacaron La rajaron Para sacarle A aquel niño Eso fue una muerte dura Que le hicieron A esa sobrina mía Y la hija mía Después de ahorcada Fue volada la cabeza Sí Y ya que estás aquí De regreso ¿Sientes miedo? Pues por la voluntad de Dios Yo no siento miedo O como ustedes saben De que uno Siempre La familia Se acuerda Esta tarde Se ha hecho presente Con nosotros Y visitándonos A ustedes Con mucho cariño La compañera María Para quien Un aplauso Nosotros Tenemos que llevar El mensaje De la necesidad De que se organice Y que también Como conjunto Son capaces De alcanzar logros Que no los alcanza Cada individuo Me gustan Todas las tareas Encaminan El camino De la libertad De este pueblo Y de cualquier pueblo Pero específicamente Me gusta el trabajo Con la población Porque el trabajo Con la población Es el aspecto político Nuestra obligación Es orientar A la población De este momento Para que sepa Qué hacer Porque la gente Que no está organizada Sale despavorida Corriendo de un lado Para otro Y no sabe Ni qué hacer Es necesario Que todos Los niños Los viejitos Las viejitas Los jóvenes Los bonitos Los menos bonitos Y los bellos Como yo Nos pongamos En la búsqueda De todos Los materiales Caseros Para darle combate Al enemigo Con garrotes Con pistolas Con botellas Con cuchillos Con piedras Con todo lo que podamos Con los dientes Los que tengamos buenos Los dientes Y oportunidades Y oportunidades ¿Estamos? Sí ¿Listos con toques? Sí ¡Sí! ¡Sí! Ya se va Tu negro santo Ya se va Con las guerrillas Si me parece Un malayo Para llorar En el campo santo Entre esta treinta Me voy a marchar Dentro de las islas De la rebelión Si me gusta Quiere Mucho salve El redor Con los retocados De nuestra nación Puta Como retombe Bonito ¿Cómo le echamos A la gente ¿Tú? Nos vamos a ir al tope Como asado Limpísimo Que ojos Con la grasa Ustedes nunca No han oído Decir que yo Más antes Tuve un marido No ¿No se han dado cuenta? No Yo pregunto Por si lo han visto Como esta realidad Es cambiante Tal vez ya se casó A quien Más Ya está Si lo ha perdido Hasta Mira que ya cambia Vécteme ¿Y a dónde estaré Es indio Que no lo mismo Abajo Yo por eso pregunté Si conocían un hombre Que fue el marido Millo Porque nadie sabe Este es el caso Y yo vengo Bufando Pues si esta realidad Tan cambiante Me han regalado Esta camisa Mira Me voy a ver Linda Esta camisa Seguramente Voy a comprar Un dulce Para llevármelo Sí Yo Yo le voy a comprar Un dulce Para llevármelo Me suena Como quien dice Mamá Comprame Un dulce Para ayudarme ¿Verdad? No hay Que eso Suena Yo me incorporé De 13 años En sanidad Ella prácticamente Me mandó Porque yo Estaba feliz De estar junto Con ella Y incorporarme A las tareas De la masa Pero como Había necesidad De incorporarse De crecer más Con la sanidad Me incorporé Y me fue bien Porque aprendí Un poco Yo sentí El compromiso Moral De incorporar Porque Igual se incorporan Todos los demás Y entonces Cuando ella tuvo 14 años Ya le incorporaron Y cuando la niña Tenga 14 años También va a volar Como pajarito Hoy como todavía No está chiquita Sí Mire paloma Mire paloma No es burra Es obediente Conmigo Estoy muriendo Por favor Me soga un pie Mire hija Esto de aquí Es lo que me duele Como usted no tiene idea Mire hija Por favor Perdón Perdón Tito Mire Sí Sí Ay Sí Sí Ay 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 Es que hay que quitarme El otro zapato A la de arriba Sí Esa le toca Usted con la morena Ay Yo no voy a dormir Ay Me duele Ay Me duele Mónzalón Háganme suerte Que acuerde Como ya Todo Con mi No Esta no va a estar aquí Y mañana Que voy a Estar Toto Ay Se me está matando ¿Por qué van? Mire Casi Casi ¿Puedo? ¿Por qué? No Es que así duermo más galán De bien Y teníamos varios como tres años de no estar juntos así los cuatro Casi nunca estamos juntos Sí Claro Ay Ay Yo te quiero Ay No No Es para acá ¿Puedo? Hay que quitar la pata finita y se acuesta Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a la gente Pues Y nomás nos tomamos el poder Y a la escuela Y no Oye ¿Se quedan A guardar el fusil y agarrar los poderes? Ellos tienen aquí en Guarjila una agrupación de Tolito de la Tlacate Son dos compañías Y dos compañías del destacamento número uno Que están tiradas sobre la cara que va de Guarjila a Chalatenango La misión es atacar esa puesta Atacar la cierpe Y Montar la contención en la calle Esta de aquí Para cubrir todo el clacate La idea es mantener asedido esto Toda la noche Para poder mantener el control de este tramo Que sería la parte que habría que abrir barricadas El objetivo principal fue guiar milicias y masas y sabotaje Los otros secundarios Los materiales ya los tenemos Tenemos rampas, tenemos granadas de fusil necesarias ahí suficiente Amplas, probadas, que hasta los acá no es un susto, no sé Sí Hay una comparación entre Entre la revolución y el momento insurreccional Con Parir un hijo Entonces como sí lo he parido Le siento que realmente Existe esa comparación Resulta que Este es un momento De muchas emociones Porque hay una gran expectativa Por la resultante de ese momento Y un tensionamiento porque estamos entrando a él Exactamente como cuando lo va a tener un hijo Empieza a dolerle el estómago Y le duele el estómago Pero está la, la, esa necesidad de ver qué va a aparecer ¿Verdad? Cómo va a ser su carita Vete preparando Para la insurrección Que el pueblo está alcanzando Su liberación Vete preparando Para la insurrección Que el pueblo está alcanzando Su liberación Hemos estado luchando en esta guerra por 10 años Y ahora Nuestra consigna es Vámonos al tope El gobierno nos acusa de ser comunistas Terroristas Subversivos Pero mira la gente quienes están combatiendo Cipotes Cipotas Viejitas como yo Correcto, dígale Esta guerra es un problema de no tener comida Ni techo Es un problema de no tener justicia Por eso Estamos lanzando esta ofensiva El pueblo está alcanzando Su liberación Oiganme, pendiente de todo Oiganme, danse Espera 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 Estamos pendientes Porque necesitamos Urgente Esa respuesta ¿Vos estás tranquilo ahí? No Un poquito a uva Mandarina Me balearon una parte Mandarina uva Oiganme Mandarina Agilice Y búsquenle la espalda a ese volado Pero corra, oiga ¿Lo entiende? Mandarina No te abataste De eso no te vas a morir Y la tenés buena Un poquito fracosa ¿Y de quién es el pacífico? ¿Aquí es el primer hermano Manuel? ¿Aquí es el primer hermano? ¿Aquí es el primer hermano? ¿Sobrino de Manuel, verdad? ¿Sobrino de Manuel? No te abatalla Vas a estar bueno ¡Ay! ¡Qué maldito! Ha sido un día largo y duro Combatiendo a este enemigo Nuestros ataques fueron exitosos Y el ejército está retirando sus tropas No sé cuánto más se necesitará Para poner fin a esta guerra Pero con esta ofensiva No cabe duda que vamos a salir En mejores condiciones que antes Las caminatas Los combates La muerte no me han endurecido Lo que sí Se me ha endurecido Es mi decisión De seguir luchando ¡Vad afar! Beruco! ¡Gracias! 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 ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva! ¡Y al alcalá y al helórico! ¡Viva la gente! ¡Revolución fuerte! ¡Viva la gente! Él lo escribió a las 5 de la tarde. El cielo está nublado. Después de leer el correo, ofensivo final, pienso. Por ti aprendí a conspirar. Este año se han quebrado en mi cuerpo todas las tormentas del invierno. Pero es el huracán Joana, el que por poco me tumba. Si no fuera por el fuego reivindicador de la revolución, quizás me habría derrumbado. Ojalá y cese el invierno y con él las tempestades. Sin embargo lo extraño, me gusta, lo necesito. Este invierno me tiene domesticada, pues soy feliz sabiendo que llegará después de 6 meses de época seca. Aún a pesar de que con la primavera me marcha. Y esta tarde volví a llorar y por la misma causa. Se cuida, oye. Si usted tenga plena seguridad que yo me cuido. Y si un día yo me muero, José, llóreme por lo que nos amamos, pero me morí en lo que a mí me gustaba. A mí que he aceptado esta tarea, digámosle, de prestarme para hacer esta película, es para saber explicar mejor nuestra realidad al pueblo norteamericano y al otro pueblo común. Bueno, entiéndame, en esta revolución, como a ustedes les consta, participamos todos. Uno se siente como avergonzado porque está haciendo un papel que no es de uno, que es de todos. Que si bien yo me siento heredera, digamos, de esta gran tarea, pero yo no soy la dueña. Somos todos porque la hacemos entre todos cada minuto de nuestra vida. No. 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 Gracias por ver el video.